¡Empezamos! al fin empiezo los videos de youtube de una forma más oficial y más prolija estuve probando algunos ángulos de ese planetita ahí que me regaló una amiga, Pilar que todavía no lo había puesto en la pared y fue perfecto para este lugar bien minimalista, simple la cámara está sobre un mueble así que voy a poner videos así con errores y todo como salgan yo sé que a medida que pasa el tiempo los voy a acercar a más puntuales, más fluidos pero que salga como salga yo no pienso mucho bien qué es lo que voy a decir si a veces voy a hablar sobre temas en particular pero la idea al menos en principio es hablar sobre ese tema lo que salga y después si hay algunas cosas que agregar las pondré en la descripción así que siempre lean la descripción del video o quizás en algunas de esas anotaciones de youtube pero el tema es que no se pueden ver desde el celular así que en la descripción sobre todo y capaz hay otro cosito que se dice en el celular que aparece acá arriba pero no sé bien cuánto se puede escribir ahí así o bueno la edición de video podría ser también pero la verdad es que quiero que sea lo más simple posible eh bueno qué contarles una cosa que sé que quiero decir en este video es que la idea acá en este canal es compartirles mi vida no obviamente todo compartirles cosas eh que siento que pueden ayudar y servir a otros conocimientos reflexiones ideas también contarles un poco contarles cosas que ando viviendo e incluso quizás hasta pedirles ayuda o pedirles una opinión sobre distintos temas no está muy definida la cosa simplemente bueno es que fluya sé que tengo ganas de hacer esto hace años y aquí estoy haciéndolo finalmente eh siento que va a ser muy bueno para mí y también va a ser muy bueno para muchos que encuentren este contenido y aprecien el valor que tienen encuentren el valor que tienen eh porque está hablando de distintos temas que vengo aprendiendo durante los últimos años vengo aprendiendo sobre ecología vengo aprendiendo sobre espiritualidad y cuando digo espiritualidad la mejor palabra en realidad para eso sería religión que significa religiar con lo divino pero la palabra religión actualmente se refiere a religiones organizadas lamentablemente y se va en realidad la palabra espiritualidad la usamos para lo que debería ser la palabra religión pero bueno podremos hacer otro video sobre eso sobre nutrición sobre salud natural en general sobre el naturismo en el sentido de no usar nada artificial o evitar todo lo artificial lo más posible en cuanto a sobre todo lo que ponemos en nuestro cuerpo bueno salud natural o sea me prefería a lo mismo eh salud natural o higienismo también pues va muy muy en línea con eso y estoy apuntando cada vez más a a lo que se llama higienismo eh que más veganismo y todo lo que sea vida ética consumo responsable vida responsable como le digo yo básicamente los temas que voy a hablar son sobre salud y sobre ética y cuando digo salud estoy incluyendo tanto la salud física como la salud mental o emocional así que bueno quienes quieran acompañarme se pueden suscribir ya varios han suscripto eh perdón si el sonido es medio feo pero todavía no conseguí una cámara que tengo entrada de micrófono me confundí con una equivocada o un video por ejemplo lo que voy a hacer pronto es sobre el consumo de tecnología en cuanto a cómo consumir tecnología de forma responsable provocando el menor daño posible y sacándole máximo provecho posible a esa tecnología también voy a hacer de hecho videos sobre sobre tecnología también sobre en el sentido de más que nada aplicaciones para celular para la compu extensiones para navegador para sacarle máximo provecho a estos aparatos que tenemos que están hechos con un costo ambiental y social muy grande sobre todo si los compramos o sea si los compramos usados no estamos demandando eso tan directamente pero bueno eso es para el otro video y una cosa que hago mucho es ayudar a otras personas a que les saquen máximo provecho esas cosas entonces y mejor si lo hacemos obviamente para el bien de los demás como lo estoy diciendo ahora usando esta cámara que la compré usada o no la compré reacondicionada perdón que también es una menos directo que es una demanda menos directa que comprar lo nuevo y obviamente también comprar tecnología lo más cada tanto posible y no estar comprando todo el tiempo que más como un experimento voy a dejar estos espacios en blanco estos espacios en silencio así cuando uno no sé que bien voy a decir y lo dejo porque me parece que que está bueno que nos acostumbramos a eso que dejemos un cambio en cuanto a la ansiedad de estar todo el tiempo necesitando estar estimulados y poder parar un segundo así y estar en silencio y estar bien con el silencio cada momento en silencio es muy valioso y está bueno aprovecharlo como para volver al presente con los sonidos que hay con la respiración de uno y bueno la idea es que no se me hagan muy largos pero no es de verdad no es que tenga que hablar lo verá alguien tenga que ver lo iré cambiando obviamente la mi capacidad de comunicar de forma más concreta y simple y directa también me irá evolucionando yo soy bueno escribiendo o sea me considero bueno en cuanto a comunicar escribiendo pero no aún en cuanto a comunicar hablando a una cámara sí en persona en persona también soy bueno más que nada de uno a uno o entre amigos obviamente sigo mejorando todo el tiempo y aprendiendo todo el tiempo sobre todo mediante la misma experiencia y la práctica pero con la cámara es otra cosa porque estás toda esta libertad de poder parar editar seguir es como medio rara la cosa entonces esos espacios en blanco tienen que ver con eso como que pienso bueno la apago la cámara y sigo filmando ¿no? pero no justamente por eso quiero dejar un poco más esos silencios así y bueno la idea es compartirme así con transparencia desde el corazón y llegar a ustedes tanto al corazón como ustedes lo permitan la idea es que me escuchen cualquier persona que me escuche que me escuche con apertura pero con escepticismo o con escepticismo pero con apertura si sos un escéptico que no cree en nada te pido que te avales a considerar si lo que digo es cierto o no y si lo que vos pensás realmente es cierto o no ya sea sobre salud o sobre diversos otros temas espiritualidad y si sos una persona que está recibiendo este mensaje abiertamente te pido que también seas escéptico y no me creas solo porque estoy diciendo esto porque lo digo yo porque lo dice un libro por cualquier cosa creelo fíjate en tu propia experiencia si es cierto o no digamos uno no puede afirmar que algo es cierto con seguridad hasta haberlo comprobado por la propia experiencia sobre todo en lo que se refiere a la espiritualidad después hay cosas que no podemos comprobar por la propia experiencia pero podemos comprobar por fuentes externas como no sé cosas de ecología los impactos ambientales que tienen las cosas o ciertas cosas sobre el impacto a la salud también beneficios o perjuicios no, más cosas si hay algo que no te guste de lo que digo de lo que hago de cómo me comunico o algo sos bienvenido a poner no me gusta en el video está todo bien te pido que si pones no me gusta está bueno que comentes por qué así sé porque quizás yo me estoy equivocando en algo quizás puedo cambiar en algo y también en vez de comentar si vas a comentar es que no comentes con agresión si lo haces bueno, está todo bien y yo haré mi laburo que tenga que hacer con lo que me genera eso pero preferiblemente comentá lo que tengas que comentar pero sin agresión si te parece una locura lo que estoy diciendo bueno, me parece una locura lo que estás diciendo pero no hace falta ponerse ¿cómo vas a decir eso? no sé no en este caso pero en otros videos que hablaré sobre otros temas que son un poco más polémicos y y y antes de juzgar siempre preguntar o sea, en vez de prejuzgar decir seguro que tal cosa seguro que vos estás haciendo tal cosa no sé preguntame preguntame si por qué creo lo que creo por qué digo lo que digo y yo te voy a responder capaz que vos me hagas dar cuenta a mí de que de que yo estaba equivocado y que tengo que cambiar y bienvenido sea el cambio cambiaré como ya lo hice muchas veces de opinión o de postura o lo que fuera o quizás yo te responda algo que te deje pensando y digas ah, tenés razón es interesante o al menos lo consideres posiblemente cierto y después yo te invito a investigar sobre las cosas sobre las que hablo eh así que bueno la idea es llevar este canal con armonía real eh todos son bienvenidos hippies no hippies veganos no veganos meditadores no meditadores eh no sé cualquier tipo de persona de cualquier religión de cualquier creencia ateos escépticos es es para para estar para dialogar para ir buscando juntos respuestas para pero que sean armonía decía que que sean armonía se me cortó no sé por qué la cámara eh una de las cosas que va a pasar acá es que les voy a estar mostrando van a ver mi progreso en 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 mi mismo en mi crecimiento eh así como vengo estando mejor cada vez mejor hace tiempo eh me van a ver mejor también en estos videos y siento que eso va a estar bueno ahora mismo ahora mismo hoy en este momento tengo que resolver mi situación económica por ejemplo ahora estoy viviendo con un amigo y estamos compartiendo los gastos pero bueno viste todos los gastos ahora son mucho más que antes y y entonces tengo mi emprendimiento una página ya cuidemos el agua bañémonos de dos de facebook cuidemos el agua bañémonos de dos si eh le hice jugando hasta el 2009 y crecí un montón y y bueno la idea de ahí es compartir información importante y además eh que me de un sustento con haciendo publicidades de cosas neutras afines y y y bueno como que de repente eso está no termina de fluir bien y bueno tengo que ponerle las pilas con eso quizás conseguir una inversión también conseguir algunas fuentes alternativas de dinero quizás eh que es una elección estoy eligiendo quedarme acá en la ciudad y por eso pagar dinero podría elegir irme a otro lado y vivir sin dinero también pero estoy eligiendo eso por varios motivos distintos y y así que bueno ahí les cuento por ejemplo un poco de de mi vida de lo que estoy viviendo ahora y también les seguiré contando como surge como sigue fluyendo todo eh así que bueno eso por un lado voy a compartir información por otro lado voy a compartir mi vida un poco con la historia de mi vida y me irán viendo vivir pero les pido por favor que mi vida no se convierta en la suya que no que vivan ustedes que todos vivamos que no estemos todo tiempo obsesionados con la vida del otro que no seamos seguidores zombies sino que estemos realmente si seguimos a otra persona porque admiramos lo que hace empezar a poner esas cosas en práctica en nuestra propia vida también eso es justamente la idea de compartirles mi vida es un poco eso porque estoy viviendo una vida realmente con cada vez más salud con cada vez más felicidad eh y a la vez cada vez más ética como decía antes salud y ética o sea cada vez mejor yo y cada vez haciendo cosas que beneficien más al resto o dejando de hacer cosas que perjudican al resto de los seres tanto como puedo cada uno a su tiempo eh no es que me considera mejor ni peor eh no hay cuestión de que yo soy mejor eh simplemente estoy viviendo algo que es claramente bueno para mí y bueno para el resto y quiero compartir eso y que veamos lo más así posible o sea yo vengo aprendiendo a otras personas y así mismo ya siento que tengo suficiente información y experiencia como para empezar a compartir eso con los demás a la vez que yo sigo acumulando información y experiencia obviamente es un constante aprendizaje es constante e infinito todo el tiempo estoy aprendiendo en cada situación en cada momento en cada lugar todo el tiempo sobre psicología sobre sociología sobre millones de cosas pero sobre todo apunto a buscarlo que nos resulte útil para un mundo mejor para todos los seres incluso cuando uno está teniendo ocio uno puede observarse y entender como eso lo afecta a uno si es bueno se nos mueven no sé millones millones de cosas bueno parece que es suficiente por hoy y nos vemos en el próximo video si sienten que está bueno esto ponganle me gusta al video porque eso ayuda a que sea más visible si es que quieren si les parece que tiene que ser más visto ya sea este video u otros que hagan si se quieren suscribir para que cuando suba próximos videos se enteren por mail o entrando a su canal a su página a youtube a youtube y viendo la parte de suscripciones también se pueden suscribir tocando el botón de suscribir ahí abajo en rojo y miren esto es completamente opcional yo abrí la posibilidad de que cualquier persona si quiere me pueda contribuir monetariamente lo cual me va a permitir seguir haciendo estos videos de forma más despreocupada sin tener que estar pensando preocupándome ocupándome de conseguir dinero por otro lado entonces podiendo dedicarme más a esto y a mis emprendimientos que también van a generar su dinero en cuanto en cuanto deba hacer entonces estamos haciendo lo posible gasto muy pocas cosas la verdad gasto muy poco dinero gasto solo bueno las expensas acá los gastos que tengo en la casa y quiero también empezar a pagar el celular que todavía no sigue pagando mi viejo bueno la comida a veces la pago yo a veces no pero justamente una de las cosas es despensarme monetariamente y si consideran que esto es un aporte a la sociedad bueno y si quieren y si tienen el dinero si ni siquiera las alcanza para ustedes ni lo piensen no me den nada de dinero por favor quiero que solamente me dé y me contribuya aquel que realmente realmente le sobre realmente no pueda dármelo y sin sin sufrir ninguna molestia por eso y eso está en un link abajo que se llama Patreon y también pueden dar eso es para dar dinero automáticamente una vez por mes cuanto ustedes quieran desde un dólar en adelante o creo que menos también se puede o también simplemente pueden darme dinero una vez o cada cuanto quieran y seguro que esto ya despierta algunas ofensas o como va a ser dinero es como a la gorra como un músico a la gorra yo voy a seguir haciendo estos videos por más de que no reciba ni un solo peso de esto porque me encanta comunicar esto y es algo que siento que tengo que hacer siento que el universo me está llamando a compartir todo esto que vengo aprendiendo y lo hago realmente de una forma desinteresada y amorosa pero bueno si recibo esa ayuda monetaria bienvenida sea así que bueno nos vemos en el próximo video gracias que estén en paz que estén saludables que estén felices y si alguna de esas tres cosas falta que tengan la voluntad de hacer lo que haga falta para obtenerlas esas tres cosas saluda ah bueno no usted esta este set minimalista Uy, mirá, lo pegué mal. Bueno, ¿qué va a ser? Ahora lo pegué bien. Lo pegué con una cinta vieja que había otro póster.